Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, Rodolfo. La verdad que contento y satisfecho con el producto que usted me puso acá en el Honda, en el motor, porque en realidad cambió el andar del auto y el consumo es mucho, mucho menos. La verdad que yo llenaba el tanque y en Capital andaba a 250 kilómetros. Y ahora con el sistema nuevo estoy dominando 320 kilómetros. Y tenía un consumo en Capital entre 16 y 18 litros. Y ahora llené el tanque con 320 kilómetros que caminé, me dio 12.9. Casi 13 litros contra 17 y 18 que gastaba. Y en ruta el rendimiento me caminó 470 kilómetros. Que a lo sumo me podía haber dado como mucho 3.90. Y me caminó 470 kilómetros. Aparte cambió el andar del auto, más liviano, más suelto. Bueno, la verdad que es una maravilla. Los consejos para que lo pongan porque hasta que uno no lo tiene puesto en el auto no se da cuenta lo bien que le hace al auto y al bolsillo, ¿no? Las dos cosas. Jorge, ¿qué auto es este? Un Honda Civic Full con caja secuencial, automático. El producto la verdad es recomendable. No se va a arrepentir que lo ponga porque el costo que es mínimo lo va a tener aparte más en el rendimiento y en la autonomía del auto. No se va a arrepentir que lo ponga. 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 ¡Gracias!